La Confederación de Unificación Sindical demandó el respeto a la libertad de prensa en Nicaragua y exhortó a las autoridades a evitar más presiones fiscales contra Canal 12. Yo no sé qué ha pasado con los asesores del comandante Ortega, que definitivamente debían de llevarlo por otros derroteros porque él ha sido beneficiado en todos los tiempos por los medios de comunicación que han denunciado cuando está preso, cuando ha estado preso, cuando ha recibido maltrato, cuando ha estado luchando, cuando todo, yo creo que él es uno de los que debía de andar chinchineando a los medios de comunicación. Yo me solidarizo 100% con la empresa, con los trabajadores y también con los empresarios dueños del canal. Yo vi y me impresionó la entrevista de mi amigo Mariano Valle, cuando estaba diciéndole al pueblo todo lo que había pasado, lo que había trabajado para llegar hasta donde estaba y creo que definitivamente hay que hacer un esfuerzo, unirse a él y decir, bueno, déjenlo vivir, dejen a esa empresa, dejen a los trabajadores porque si no van a ir a la calle una serie de trabajadores y además los indirectos que van a ser afectados. Expuso que estas situaciones a nivel internacional evidencian un pésimo clima de negocios e inversión en Nicaragua. No le abona a la imagen de democracia que pueda haber de Nicaragua y todo lo contrario. Entonces creo que echarse para atrás, rectificar de sabio y creo que definitivamente nadie le va a criticar. Yo creo que más bien le van a aplaudir si dice, bueno, había una equivocación en ese reparo que se le estaba planteando, pero bueno, yo he visto que reparo sobre reparo y de repente, como dicen los que juegan, tus 20 y 20 más. Marcos Medina, Noticias 12.